¿Qué te pasa, mi amor? Estoy embarazada, linda. ¡No! ¡Qué noticia tan fuerte! Pero no hay que alarmarse, porque un niño es una bendición y tú tienes el amor de tu familia, te amamos mucho y tienes un novio maravilloso porque es de tu novio, ¿verdad? Pero él no se quiere hacer cargo. ¡Esto no lo puedo callar! ¿Aló? ¿Abuelo linda? ¿Qué fue? ¡Hala aquí! ¡Voy para allá! ¡Hala, Petri, Mitri! ¡Ya, no te preocupes, linda! ¡Vamos a la casa enseguida! ¿Qué, qué sobra eso o qué? Ya, voy para allá. Espero que estés así porque terminaste con el mototaxista. ¡No! Date cuenta, hija. Ese noviecito tuyo se ve escondidas con Coqui Reyes, el miserable que quiso envenenar a Francesca. ¿Sabes qué? Igual te vas a enterar. ¿De qué? Cristóbal embarazó a Yuli. Me muero. ¡Y el muy idiota no quiere hacerse cargo! ¡Revivo! ¡Papá, ¿qué te pasa? ¿Por eso él es así? ¿Porque salió a ti? Hijita, tu hermano es muy pequeño para hacerse cargo de una responsabilidad como esa. ¿De qué estás hablando? ¡Es su hijo! Sí, sí, tienes razón. Tienes razón. Voy a hablar con él ahora mismo para que entienda. Gracias, papá. Estoy tan orgulloso de ti, hijo. ¿Alecia te contó? Sí. Tu hermana y sus ideas progresistas. Pero no le hagas caso. Tú no puedes hacerte cargo de esa responsabilidad que va a ser un lastre en tu vida. Sí, bueno, era imposible. Tengo otras prioridades. Te salió el apellido Montalbán, ¿eh? ¿Dónde lo tenías escondido, Alondi? Ya, papá, pero igual me da pena que se quede sin nadie que lo cuide. Ah, cuidado, no le van a faltar. Relájate. Ah, eh, otra cosa. ¿Eh? Alesia me despidió del restaurante. ¿Y? Yo te pongo un negocio. El que quieras, dime. ¿De verdad? Sí, ponme a prueba. ¿Un estudio de fotografía? Lo tendrás. Y también te pagaré la carrera de fotografía en la universidad que tú quieras. No me la vas a cobrar, ¿verdad? Ay, ¿cómo se te ocurre si tú eres mi favorito? Ay, estoy tan orgulloso de ti, pero... Hijo, Montalbán. ¿La Yulisita está embarazada? Sí, Gilguerito. Y el miserable de Crisóbal no se quiere hacer cargo de su hijo. ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Ay, Fran, no sabía si contarte, pero tienes que estar enterada de las cosas que pasan en la casa. Así que prepárate. Cris embarazó a Yuli. Sí, maldita sea. La chiquita esa, la muy vivasa, se apareció con su domingo siete. Pero, por suerte, primó la razón, la inteligencia. Así que mi hijo ha decidido desentenderse del tema. Yo le voy a dar una plata ahí a la chiquita esta para que no moleste. Pero lo que no le puedo dar es mi apellido. No le puedo dar el apellido Montalbán a un bebé vernacular. Bonita manera de hacerme abuelo. Así como van las cosas, mi hija, es probable que me haga abuelo, también de un González. ¿Qué pasó? ¿Te dio el frío? Espérate, no te muevas, que te voy a abrigar. Aquí está, aquí está. Aquí está, mi Fran. A ver, familia. ¿Qué vamos a hacer con ese negador de hijos? La traición de Vampirín no puede quedarse en castigo. Primero, mano, primero, tiene que cumplirlo a mi prima. Tiene que hacerlo, por supuesto. Hoy mismo armamos el matri antes que se fúe. ¿Qué ha dicho con madre? No, no, yo no me quiero casar así. ¿Qué es lo que cabe, Yulisita? No, discúlpeme, pero lo que cabe es que ellos dos conversen y decidan sobre su futuro. Por favor, compadre, dile a la madre de tu hija que hoy no hay lugar para la covenimidad, un poco eso. ¡Ay, qué malcriado! No, 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 pero, Lorena, mi compadre tiene razón. El que tú le ha dicho que no quiere reconocer a su cachorro, entonces solo queda la fuerza bruta. Pensar que yo le doy refugio a mi casa. Imagínate. ¿Ya tiene suficiente a la pobre niña con convertirse en madre como para también convertirse en esposa de la noche a la mañana? ¡Pues tú pare de amarla de una vez! ¡Pues tú, hermano! ¿Qué pasa, Tito? No me manda. Ya, ya, pero un poco de... ¿Qué pretenden? ¿Arrastrarlo a una iglesia? ¿Sí? ¿Cuál es el problema? En eso hubieran pensado antes de hacer su cocina. ¡Exacto, exacto! Mira, Lorena, Lorena, mira, ahora no existe la razón. Tiene que haber matrimonio así. ¡Yo no me quiero casar así! A ver, mamita, por favor, reflexiona. Mira, ¿quieres que tu hijo esté sin papá? Él lo está dejando sin padre, no yo. ¡Esa es la purita verdad! Pero él necesita estar a su lado. ¿Quién dice? Yo me puedo encargar sola de ese bebé. Voy a terminar mis estudios para que no le falte nada. Y me sacaré la chochoca todos los días, no me importa. ¡Claro que sí, claro que sí! Prima, prima, por favor, tienes que pensar, ¿sí? Cristóbal tiene recursos, su familia es dueña de la mitad de la corporación. ¡Exacto! ¡Yo no me voy a casar! ¡Ya dije! ¡Ay, no, Julio! ¡Lorena! ¡Lorena, ¿dónde vas? ¡Ya, deja a Lorena! ¡Julie! ¡Julie! ¿Por qué suena así? En vez de apoyarme me la ponen más difícil. Yo te apoyo. Pero hablo del resto. Nadie te está obligando a casarte con un desconocido. ¡Es Cris! ¿Quién me abandonó cuando más lo necesitaba? No puedes ser tan dura con él. Debe estar en shock. Y él te quiere muchísimo, te lo ha demostrado muchísimas veces. Perdón que meta mi cuchara. Pero, primita, cuando Nicolás se enteró que Grace estaba embarazada, se metió al mar a correr olas durante horas y horas. Y bueno, con el paso de los días, se portó como un hombre, aunque mostraba lo contrario. Yo creo que no todos procesamos las mismas cosas de la misma manera y a la misma velocidad. Juli, ¿quieres que te dé mi humilde opinión? Lorena, ¿me acompañas un momento? Pero le quiero dar dos y menos ponida de que esté moviendo. Por fin se fue la racional. Juli, ¿tú no quieres que tu hijito o hijita nazca en un hogar bendecido? Sí, pero... Pero solo si Cris quiere ser parte de nuestras vidas, no por obligación. Va a querer. No te preocupes. Solo tienes que tener un poquito de paciencia. ¡Vamos, bolazo! No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. ¡Vamos, bolazo! Gracias por ver el video.